Muchas gracias, señora alcaldesa. El Ayuntamiento de Madrid tiene varios siglos de historia, a lo largo de la cual los usos se han ido depurando y las fórmulas por las que se han regido generaciones y generaciones de concejales y de representantes de vecinos de la villa han ido plasmándose paulatinamente en los reglamentos. La señora alcaldesa, en esa que yo llamaría comparecencia trampa, porque aquí había dos comparecencias, una era sobre el lenguaje que íbamos a utilizar en el Pleno y la otra era sobre la declaración de bienes. Bueno, la señora alcaldesa dice que si viniera aquí una persona especializada en gestión, es que aquí no estamos para gestionar nada, señora alcaldesa. Aquí estamos y me ha preocupado enormemente estar de acuerdo con la señora Causa Pie en toda la primera parte de su intervención, cada uno para defender nuestros puntos de vista sobre cuáles son las mejores soluciones que tienen los problemas de los ciudadanos. Y son diferentes. Estamos todos unidos por el fin de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y especialmente de los más desfavorecidos. Pero unos pensamos que se hace de una manera y otros piensan que se hace de otra. Legítimamente todos. No es solo legítimo lo de los centristas. Todo es legítimo. La izquierda, la extrema izquierda, la derecha y los centristas. Todo. Porque todos estamos aquí elegidos por los ciudadanos y somos sus legítimos representantes. Por tanto, señora alcaldesa, aquí no estamos para que venga uno experto en gestión, porque es que no se trata de eso. Entonces, yo me ha parecido en la intervención de la alcaldesa que tenía unos tintes admonitorios para el conjunto de concejales en general y unos tintes recriminatorios para los concejales de la oposición en particular. Dada la fecha en que la alcaldesa pidió la comparecencia, creo que estaba pensando en otra cosa diferente. Hoy ha hablado del señor Enrique de Luna, que, por cierto, es un apellido entero, Enrique de Luna, que hizo un teletipo a las tres de la tarde diciendo o pidiendo explicaciones sobre alguna cuestión. Pero ¿por qué va a ser eso una injuria, como ha dicho la señora alcaldesa? Eso no es injuria ninguna. El señor Enrique de Luna, en uso de la obligación que tiene como concejal de dar explicaciones a los ciudadanos y pedirlas a través de los medios de comunicación, pues hizo eso. Lo que pasa es que a ustedes les choca mucho que podamos tener unas relaciones cordiales, amistosas, extraordinariamente amistosas en algunos casos, hasta se han hecho parejas de eso. Yo, en treinta años, las he tenido con todos mis adversarios políticos, con todos, y que luego vengamos aquí al Pleno y defendamos con firmeza y con decisión y con claridad nuestras posturas, nosotros y ustedes, y es nuestra obligación. Aquí no venimos para hacer buenismo, aquí venimos para defender cada uno aquello en lo que creemos, legítimamente todos aquello en lo que creemos. Bueno, pues como le decía la alcaldesa, me ha parecido percibir unos tintes un poquito recriminatorios. No sé si nos quería dar un sermón, pero la verdad es que, a veces, yo lo que veo es que, bueno, pues que detrás de esa forzada contención y esa cortesía extraordinaria que tiene la alcaldesa, pues lo que hay es un malestar considerable por el simple motivo de que la señora alcaldesa, de vez en cuando, es objeto de crítica. Pues, señora alcaldesa, yo creo que es que a la política hay que venir lloraos, y no que se lo pregunten al señor Carmona, que está ahí. A la política hay que venir lloraos. Todo el que se dedica a la política tiene que venir llorao de casa, porque en la vida democrática, señora alcaldesa, señores y señores concejales, no en los regímenes comunistas ni bolivarianos, no. En la vida democrática se utilizan las bromas, se utiliza la agudeza, se utiliza el sarcasmo, se utilizan… Pero a eso que la señora alcaldesa llama descalificaciones e insultos, no. Eso es lo que no se puede utilizar. Porque si alguien insulta, para eso están los presidentes de las cámaras, que son los que tienen que pedir a la persona que haya insultado o injuriado, peor, ha dicho la alcaldesa injuriado, que retire inmediatamente eso que ha dicho. Y yo he sido presidenta de Cámara. Y le aseguro que en la inmensa mayoría de los casos lo retiran. Y entonces, me parece a mí que no se puede confundir las bromas, los sarcasmos y las críticas con las injurias. Eso no, porque a mí la señora Causa Pie, que por eso estoy de acuerdo con la segunda parte de su intervención, me dijo que tenía que dejar la política porque yo era responsable de Púnica. Qué casualidad si Púnica resulta que tiene lugar cuando yo no estoy en la política. Pero vamos a ver, bien, yo no se me ocurrió decir que eso era una injuria. Como usted dice que es un insulto, que le digamos que el Partido Socialista es la cuarta fuerza política. Lo lamento, señora Causa Pie, pero dado que no han querido aceptar nuestra enmienda a la proposición de las calles, que lo único que pretendía era que todo el espíritu de la ley de memoria histórica, incluido en el artículo primero, que es el objeto de la ley, hablara también de la persecución religiosa o por creencias religiosas, por razones políticas o ideológicas. No lo han querido aceptar, pues por algo seria. Por lo tanto, las bromas, los sarcasmos, lo vamos a seguir haciendo, señora alcaldesa. Estamos aquí para eso, no para gestionar nada. Personalmente yo ya he gestionado muchas cosas. Señora alcaldesa, cree que todo es gestión. Esto no es gestión, esto es política, señora alcaldesa. Y aquí estamos para explicarle a los ciudadanos por qué creemos que nuestras soluciones son mejores que las de ustedes y ustedes están para hacer exactamente lo mismo. Para eso estamos. Y eso es una función muy digna, como ha dicho muy bien la señora Causa Pie. Bien, pues lo que le decía es que a veces en el fragor de la batalla dialéctica, pues algunos pueden llegar al insulto. Y que para eso está usted, para pedir que se retire. Y me refiero al insulto. No me refiero al insulto a la inteligencia, como hoy que hemos oído decir a mi buena amiga, a la señora Sabanés, que es que lo de que el agua la gestione una empresa que no sea privada es un derecho humano. ¿Por qué no habla usted con Anne Hidalgo o con Ada Colau? Porque es que tienen 100% privada la empresa que gestiona el agua en París. Bueno, me refiero al insulto de verdad. Y el insulto hay que retirarlo inmediatamente. Y eso, señora alcaldesa, a mí me parece muy grave que usted, en una larguísima entrevista al periódico El Mundo, declaró que los concejales de la oposición la insultábamos. Como resulta que no ha sido capaz, se lo he preguntado en privado y se lo pregunto en público, decir quién, qué concejal de la oposición la ha insultado, dígalo aquí en el Pleno, cuándo la ha insultado algún concejal de mi grupo, qué insulto es el que ha proferido, porque si nadie la ha insultado, los insultados somos nosotros, porque nos acaba de acusar de incuriarle. No confunda la crítica, señora alcaldesa, que hay que venir llorado de casa si se viene a la política. Ahora ya no está usted en la judicatura, ahora está usted en la política. Y en la política tiene que aguantar las críticas. No se puede imaginar las que aguanto yo. En fin, hay que venir llorado de casa, señor Carmona, ¿a que sí? Pues lo que a mí me parece más extraño es eso, que ustedes crean que porque tengamos buenas relaciones y nos tomemos café y nos hagamos amigos, y yo soy muy amiga de muchos de mis anteriores adversarios políticos, precisamente el único que me faltaba era Enrique Moral Sandoval, que hoy se va a quedar muy contento porque de ese no acabe amiga, a pesar de que estuvimos seis años confrontando. Bueno, pues el que escribió la carta sobre el comandante Zorita. Pues yo, ¿qué quieren que les diga, señora alcaldesa? A mí me parece que el concejal Martínez Vidal, que era al que usted se refería, por haberle dicho que, en fin, haber utilizado una sonatina de Rubén Darío para decir que porque usted había hecho unas declaraciones, que usted estaba moína, estaba algo triste, si pudiera rebobinar, no vendría al ayuntamiento, y le dijo la alcaldesa, está triste, ¿qué tendrá la alcaldesa? Vamos a ver, señora alcaldesa, eso es lo más leve que le van a decir en su carrera política que acaba de comenzar ahora, está nueva, en la anterior, no sé lo que le habrán dicho. Bien, yo quiero terminar, porque veo que se me acaba el tiempo, señora alcaldesa, diciéndole que, bueno, pues que el Ayuntamiento de Madrid tiene sus normas, que las normas están en el reglamento, que los reglamentos se han ido depurando, y que es a usted, como presidenta de esta Cámara, a la que le corresponde, si alguien la ha incuriado o insultado, decir que lo retire primero. Y, desde luego, si usted ahora mismo dice quién la ha insultado, yo le aseguro que, si es de mi grupo, lo va a retirar inmediatamente. Pero lo que no puede hacer es insultarnos a nosotros diciendo que se la insulta y se la incuria, porque eso, en los seis meses que llevamos, es absoluta y totalmente falso. Muchas gracias.